Hola, bienvenidos nuevamente a En Forma con Moni, en las mañanas con uno comenzamos un nuevo ciclo de ejercicios funcionales, pero con algo especial y es que estamos con el entrenador de Kraft Maga, Daniel Santos. Daniel, bienvenido a nuestro programa. Mori, muchísimas gracias y a todos nuestros televidentes un cordial saludo en todo el país. Y además tienes una especialidad. Sí, tenemos la especialidad de entrenamiento funcional, Funcional Fai, con aplicaciones para la autoprotección y la defensa personal. ¿Eso quiere decir qué vamos a hacer durante estos cinco días? Vamos a estar trabajando ejercicios para fortalecer el core, los brazos, los puños, la flexibilidad, la movilidad y sobre todo la velocidad a la hora de reacción. Perfecto, ¿qué vamos a hacer hoy en el día uno? Bueno, hoy vamos a trabajar un poco, digo, lo que es el core abdominal con la posibilidad de fortalecimiento de fuerza, bíceps y antebrazo, todo al mismo tiempo en un solo ejercicio. Y eso quiere decir que músculos, no en términos de entrenador. Vamos a trabajar bíceps, brazo, antebrazo, vamos a trabajar un poquito de glúteos para la cola, las damas que nos están viendo en este momento, fuerza para las piernas y la posibilidad de tener una fuerte parada a la hora de tener que reaccionar en un combate. Y el abdomen también, ¿verdad? Vamos a trabajar fuerte abdomen. Bueno, entonces comenzamos de una vez en forma con Mony. Perfecto, Mony, lo que vamos a hacer es cruzar el brazo por acá, vas a caminar suavemente hacia adelante, teniendo la intención de ir hacia atrás con la espalda. Aquí ya estás realizando una fuerza en el antebrazo, fuerza en el core abdominal y fuerza en las piernas. Te vas a levantar, fuerza antebrazo, golpe hacia atrás, muy bien, de nuevo vamos para atrás. Perfecto, manteniendo las piernas aquí adelante, muy bien, te puedes atrapar acá con las manos, perfecto, de nuevo, adelante, camina, eso es, hacia atrás y vas a mantener las piernas ahí, sube, solamente sube, arriba, mantén las piernas ahí, baja de nuevo. Ok, de nuevo sube y golpe por detrás a mi espalda, de nuevo abajo. Aquí, Mónica está trabajando el core abdominal, fuerza en los glúteos, fortalecimiento de los gemelos, fuerza en la pierna y está aplicando un golpe a la espalda. Bueno, Daniel, este ejercicio de hoy no estuvo tan sencillo. Bueno, Mónica, pero pues felicitaciones, estamos fortaleciendo y toda la gente que nos está viendo y que sigue tu sección, fortaleciendo los glúteos, fortaleciendo el abdomen y sobre todo llevando unos hábitos muy saludables con Mónica todos los días. ¿Qué consejito nos puedes dar así rápidamente de vida saludable? Bueno, podemos trabajar desde la comodidad de nuestro hogar, en la oficina, tratar de evitar las comodidades que en ocasiones nos pueden reemplazar por subir las escaleras, trabajar desde la comodidad de la habitación, también son necesitas un espacio cómodo y simple y seguir los movimientos que has aprendido hoy con nosotros para mantener un hábito saludable todos los días. Si queremos ganar masa muscular, pues sí toca hacer ejercicio con pesas. Fuercita con pesas y una muy buena alimentación, sobre todo. La alimentación es el 70-80% de los resultados. Nos vemos con más en Forma Comón. ¡Gracias!